La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Las intensas lluvias que se han registrado de manera constante en Michoacán durante los últimos días, han originado la muerte de seis personas que de manera imprudente cruzaron ríos o barroyos con corrientes crecidas. A raíz de las lluvias, te puedo decir que han sido cerca de seis personas las que han intentado cruzar, quizá por alguna negligencia, los cauces de los ríos. No hemos tenido víctimas fatales por concepto de inundaciones o que haya sido lluvia como tal. El director de protección civil estatal, Nicolás Alfaro Carrillo, informó que las lluvias originaron también el desgajamiento del 70% del Cerro de las Cruces en el municipio de Cualcomán, donde por fortuna no había ningún poblado cercano. Fue considerable, yo creo que un 70% del cerro se desgajó. Fue respecto a este asunto de Cualcomán, se desgajó el Cerro de las Cruces y no hubo afectación a población civil, únicamente se bloqueó parcialmente el camino y con una cuadrilla de trabajadores del SCOP se estaban haciendo los trabajos necesarios para liberar esta vía. En Zamora, una fuerte lluvia registrada durante algunas horas originó inundaciones en por lo menos una veintena de colonias del centro y periferia de la ciudad. Hemos tenido el día de ayer afectaciones por lluvia en el municipio de Zamora, resultando varias calles y algunas colonias también con inundación. Se trabajó también de manera local con apoyo a protección civil y los sistemas de agua. Se llevó a cabo el cierre parcial de vialidades para evitar que el oleaje formado por los vehículos ingresara el agua a los domicilios causando más daños. Se solucionó esto alrededor de las ocho y media de la noche. Daños en veinticinco viviendas en el municipio de Jota Mújica también fue consecuencia de las lluvias registradas durante los últimos días en esta entidad. En Jota Mújica, sí, ahí fueron cerca de veinticinco viviendas afectadas que están al margen de un río y por el desbordarse, este más no es un río, es un canal propiamente, al desbordarse este canal fue que inundó las casas. Ahí hubo daños en viviendas. Alfaro Carrillo hizo un llamado a la población para extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias para los próximos días en Michoacán, donde además de los remanentes de algunos fenómenos meteorológicos, se tiene la formación de otro sistema de baja presión en el Pacífico llamado Fausto. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.